Tu madre no me acepta No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Tu mamá no acepta esta relación Tú sabes que yo te quiero, mi amor Mi cariño es tan sincero Y lo que siento es amor verdadero Baby, 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 baby Tu madre no me acepta Porque dice que soy un callejero No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Tu madre no me acepta Porque dice que soy un callejero No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Oye, baby, baby, no te vaya Oye, baby, baby, no te vaya Mis sentimientos tan sinceros Y lo que siento es amor verdadero Oye, baby, baby, no te vaya Oye, baby, baby, no te vaya Mis sentimientos tan sinceros Y lo que siento es amor verdadero Tu madre no me acepta Porque dice que soy un callejero No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Oye, baby, yo te quiero Oye, baby, yo te quiero Y yo te extraño Y yo quisiera Yo tenerte en mis labios al final Tú me quieres a mí Sí, al final Yo te amo a ti Tu madre no me acepta Porque dice que soy un callejero No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Tu madre no me acepta Porque dice que soy un callejero No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Oye, baby, baby, no te vaya Oye, baby, baby, no te vaya Mis sentimientos tan sinceros Y lo que siento es amor verdadero Oye, baby, baby, no te vaya Oye, baby, baby, no te vaya Mis sentimientos tan sinceros Y lo que siento es amor verdadero Tu madre no me acepta Porque dice que soy un callejero No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Tu madre no me acepta Porque dice que soy un callejero No me importa lo que digas Porque yo sé, yo sé que te quiero Oye, baby, baby, no te vayas Oye, baby, baby, no te vayas Mis sentimientos tan sinceros Y lo que siento en jamón verdadero Oye baby, baby, no te vayas Oye baby, baby, no te vayas Mis sentimientos tan sinceros Y lo que siento en jamón verdadero Y yo te necesito Hay algo que yo quiero Oh no Y yo te necesito Baby, baby, estar contigo, contigo No vamos sin duda a estar contigo, contigo Y yo quisiera conquistarte una vez más Hay algo que yo quiero Oh no Y yo te necesito Baby, estar contigo, contigo No vamos sin duda a estar contigo, contigo Y yo quisiera conquistarte una vez más Oye baby, yo te quiero de verdad Y tú sabiendo que esto es una realidad Yo por ti me vuelvo loco Yo por ti me vuelvo loco Cuando te tengo en mis brazos Wow Cuando te tengo en mis labios Wow Yo por ti me vuelvo loco Yo por ti me vuelvo loco Hay algo que yo quiero Oh no Y yo te necesito Baby, baby, estar contigo, contigo No vamos sin duda a estar contigo, contigo Y yo quisiera conquistarte una vez más Hay algo que yo quiero, conozco, y yo te necesito, baby, estar contigo, contigo, no vamos sin dudar, estar contigo, contigo, y yo quisiera conquistarte una buena, baby, no te vayas, no, no, baby, no te vayas. Sabes que yo te quiero a ti, y esta noche nos vamos a repartir, baby, no te vayas, baby, no te vayas, sabes que yo te extraño a ti, y esta noche nos vamos a repartir, baby, no te vayas, baby, no te vayas. Sabes que yo te quiero a ti, y esta noche nos vamos a repartir, baby, no te vayas, no, no, baby, no te vayas. Sabes que yo te extraño a ti, y esta noche nos vamos a repartir. Hay algo que yo quiero, conozco, y yo te necesito, baby, estar contigo, contigo, no vamos sin dudar, estar contigo, contigo, y yo quisiera conquistarte una buena, baby, no, la nueva comunión, la nueva comunión. Baby, no estarán mis pensamientos, y eso es lo que más me duele, yo quisiera tener tus lágrimas, quisiera tener tus labios, para decirte lo mucho que te quiero. Cada día que pasa, me mata tu ausencia, me mata tu calor, Chris Boy, Zumba, dale. No estarán mis pensamientos, es a mí, me dolía, me dolía, baby, oh no. No estarán mis pensamientos, es a mí, me dolía, me dolía, baby, oh no. No estarán mis pensamientos, no estarán mis pensamientos, y eso a mí, me dolía, baby, oh no. Yo quisiera complacerte en todo tu placer, en tu placer, baby, oh no. No estarán mis pensamientos, no estarán mis pensamientos, y eso a mí, me dolía, tú sabiendo todas esas cosas, y yo lo sabía. Y te fuiste con él, baby, baby, y ahora quieres volver, yeah, yeah. No estarán mis pensamientos, y eso a mí, me dolía, me dolía, baby, oh no. Yo quisiera complacerte en todo tu placer, en tu placer, baby, oh no. No estarán mis pensamientos, es a mí, me dolía, me dolía, baby, oh no. Yo quisiera complacerte en todo tu placer, en tu placer, baby, oh no. Cada día que pasa, me mata tu ausencia, tu ausencia, baby, oh no. Cada día que pasa, me mata tu amor, tu amor, baby, oh no. Cada día que pasa, me mata tu ausencia, tu ausencia, baby, oh no. Cada día que pasa, me mata tu amor, tu amor, baby, oh no. Por ti, yo daría, yo la vida, yo la vida, baby, oh no. Por ti, yo caminara, yo la vida, yo la vida, baby, oh no. Por ti, yo llegara, yo al cielo, y decirte, de repente te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Chiquitica, pero eres loca, pero me la toca. Súbete, ve, arrebatate loca, tú quieres estar conmigo, con mi fama, mi ropa. Súbete, ve, arrebatate loca, y chiquitica, pero eres loca, pero me la toca. Súbete, ve, arrebatate loca, tú quieres estar conmigo, con mi fama, mi ropa. Súbete, ve, arrebatate loca. Soy guan, guan, guan y no creen a Capone Todo el mundo sabe que yo soy el que dispone Ojalá que evita los dios y un poco de abertones Si al final de la jornada son loca como dos chiquillos Digan que eres loca, pero me la frutas Subete, ven, arreglándate loca Tú quieres estar conmigo con mi fama, mi papá Subete, ven, arreglándate loca Y yo quiero tenerte, yo quiero conquistarte Yo quiero desiste, yo quiero abrazarte Oye, baby, dime si tú quieres estar Oye, baby, dime si es de verdad Oye, qué patente, tú a ti Oye, qué patente, completa aquí Oye, qué patente, tú a ti Oye, qué patente, qué patente, qué patente Oye, qué patente, tú a ti Oye, qué patente, completa aquí Oye, qué patente, tú a ti Oye, qué patente, qué patente, qué patente Chiquitica, tú eres loca, pero me la tocas Súbete, ven, arrebatate loca Tú quieres estar conmigo, con mi fama, mi ropa Súbete, ven, arrebatate loca Chiquitica, tú eres loca, pero me la tocas Súbete, ven, arrebatate loca Tú quieres estar conmigo, con mi fama, mi ropa Súbete, ven, arrebatate loca Oye, te pate, te pate Oye, te pate, te completa Chiquitica pero es loca, pero me la toca Súbete, ven, arrebátate loca Tú quieres estar conmigo, con mi fama, mi copa Súbete, ven, arrebátate loca